Un profundo silencio despierta en mi alma Me pregunta mi ser sobre unos mañanas A uno de esos dedos más y dedos llenas Nos denueva con vincas de comodidad Sino simbologías completas de amar En el bar minucioso entre la calma Un reglado de silencio nos fue la razón De mil rasos profundos fuentes de vida Fuentes de vida Fuentes de vida Fuentes de vida Fuentes de vida